Hola, ¿cómo están ustedes queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización? Nos encontramos en un rincón del Vaticano, se llama el Bastión de Maestro, un jardín donde se han emplazado diversos mosaicos, figuras de advocaciones latinoamericanas de la Santísima Virgen María, una presencia de nuestros países aquí en la tierra del Papa que evoca ese amor, esa filialidad que tenemos todos por María. Hace unos días se ha inaugurado un mosaico chileno de la Virgen del Carmen, pero los invitamos a conocer todos esos que están en este lugar. La ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Emplazado en medio de Roma, se distingue por la imponente Basílica de San Pedro y por la enorme muralla que rodea las 44 hectáreas que conforman su exiguo territorio, una estructura que originalmente era para defensa y que hoy alberga en distintos tramos expresiones religiosas de todo el orbe. Uno de estos rincones es este, el Bastión de Maestro, donde diversas naciones latinoamericanas han empotrado imágenes de sus devociones marianas, dando cuenta del amor de esos países por la Madre de Jesús. Como Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, mosaico donado por Ecuador, el vestido de María lleva signos precolombinos y la figura está acompañada de plantas y flores silvestres de todas las regiones del país, además de nueve colibríes de bronce. En la confección del mosaico de la Virgen del Rosario de Guatemala, participaron doce artistas para dar forma a esta imagen venerada desde hace más de 400 años y considerada protectora contra los terremotos. Las figuras con motivos mayas del marco de la obra representan las cuentas del rosario. Recogida en profunda adoración ante su hijo, el niño Jesús, aparece Nuestra Señora de la Alta Gracia, patrona y protectora de República Dominicana, una figura llena de ternura que inspira la devoción. Nuestra Señora de la Paz de El Salvador es una imagen en bronce. En ella resalta la palma de oro en su mano derecha, que recuerda la protección milagrosa de María en 1787, cuando salvó a la ciudad de San Miguel de la erupción del volcán Chaparrastique. Con la luna bajo sus pies y los colores patrios, este mosaico de la Inmaculada Concepción corresponde a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona de Paraguay, coronada de estrellas, tal como es descrita en el libro del Apocalipsis. La Virgen de Copacabana es patrona de Bolivia, en un brazo lleva al niño Dios y en el otro un canasto, y está rodeada de referencias al santuario donde se le venera junto al lago Titicaca, destacando su rol esencial en la evangelización del país altiplánico. En un pequeño montículo contiguo está una réplica de la Morenita, nombre cariñoso con que los hondureños llaman a la Virgen de Suyapa, su patrona. Aunque la original mide solo 6,5 centímetros, esta réplica es de un metro y pesa 200 kilos. Y la última en ser instalada es esta imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, un mosaico de 15.400 piezas hecho íntegramente en ese país con piedras de todo el territorio nacional y que integra símbolos de los pueblos originarios, así como de las tradiciones autóctonas chilenas. Una devoción centenaria a la Madre que lleva a Jesús en sus brazos y lo presenta a los creyentes. Así este hermoso jardín del Vaticano acoge las imágenes de Latinoamérica que traen nuestro amor, nuestra cercanía y el abrazo de María Santísima a todos los pueblos de Latinoamérica. Desde el Vaticano soy el padre Felipe Herrera, Vatican News, el sembrador, nueva evangelización. ¡Gracias! ¡Gracias!